Te vi caminar y te vi sonreír Me encantó tu mirar y tu forma de vestir Hola bella dama, dígame cómo había estado Hace mucho tiempo que la quería tener a mi lado Por esta vez se hizo más tarde, yo ya no sé Por las broncas que he tenido, pero hoy me olvidaré Caminaré con usted, agarrados de la mano Quiero que el mundo se entere de cuánto es de que la amo Me encanta su perfume, la forma en que me seduce Todos esos detalles haces que este hombre ya no dude Amarte, pero una eternidad Soñarte, cuando te vas y ya no estás Besarte, hasta dejarte sin aliento Ser aquel culpable de unas cuantas noches de desvelo Sigo tus pasos, esto crece más y más Desde el primer día que este sueño se hizo realidad Cierra los ojos y volvemos algo lejos En un planeta donde no habiten, pero sea inmenso Intenso, que se sienta este amor La primera vez que nos vimos cupido en foscó Que se sienta la pasión Cuando besaba tu espada, tu sonrisa destelló ¿Te acuerdas mi amor? Todas estas noches enteras Cuando tu piel y mi piel cantaban en acapella Espera, era el sonido de este amor El que le daba buen toque de hacer hundo con sazón Te he visto llorar y te he visto dormir Me gusta tu hablar y tu forma de reír Buenas tardes, jovencito, te regalo estos versos Pa' decirte lo que siento cuando llegas a mis brazos Cada día que te veo mi corazón se estremece Pues al ritmo del amor siento que esto crece y crece Sin mirar aprojivante, la forma de inspirarme Bien sabes que te amo con todas las letras grandes 24 sobre 7 al ritmo del compás 24 sobre 7 estás en forma de amar Salimos hoy de viaje con dirección a Marte Te digo en esta rola que de mí ya formas parte Tomados en la mano y con rumbo hacia el altar Ese es el resultado de lo que te puedo dar Cada día emocionarme y no importa que sea tarde Solo quiero que demuestres el amor que puedas darme Yo y una vida juntos que vamos a formar Ya vemos una vida de loco superestar Te vi caminar y te vi sonreír Me encantó tu mirar y tu forma de reír Y te he visto llorar y te he visto dormir Y me gusta tu hablar y tu forma de reír ¿Todavía más hoy? Creo que otra vez